Está comprobado que la detección de cáncer no es una sentencia de muerte y cuando es detectado oportunamente, las probabilidades de vencer la enfermedad son muy altas. Reunidos en la Plaza de Armas, el gobernador Rubén Morera Valdés encabezó el evento conmemorativo al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Queremos llamar la atención de todas las cuahuilenses y los cuahuilenses, desde que son jovencitos hasta la más grande de las edades, de que volteen a ver la detección como una forma de salvar su vida. Pero el machismo, que es el peor de los cánceres, o que es el que nos mata en realidad, nos hace sacarle la vuelta al médico. Yo les pido a todas y a todos ustedes que durante este mes hablemos del cáncer. Es importante que las niñas reciban su vacunación en contra del papiloma. También asistió la presidenta de la asociación Tómate la Pecho, Felicia Canut, quien junto al gobernador es una sobreviviente del cáncer. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCA informó Eduardo Hernández.